Con el túnel no Con el túnel no Pueden llamar a Durán, pueden llamar a Lebrón Año tras año somos la sensación Subimos de niveles más para arriba que un dron El túnel no está piedra, el túnel está peñón Líder en donqueo, líder en rebote Con nosotros cogen trote, lo ponemos soplapote Este equipo campeón, pa' que no te equivoques Lo ponemos a recogerla de King Kong y por pegote Con el túnel no 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 Por más que forcen Con el túnel no Por más que hablen Con el túnel no Por más que tiren Con el túnel no Con el túnel no Con el túnel no Ellos tan claros que somos mejores y están en la cola haciendo oraciones Dejos del tren o meten balones que son campeones en su posición Al túnel no le llegan Al túnel no le llegan Al túnel no le llegan Por más que quieran competir Al túnel no le llegan Al túnel no le llegan Y explotamos la cancha como un iraquín Al túnel no le llegan, al túnel no le llegan Al túnel no le llegan, por más que quieran competir Al túnel no le llegan, al túnel no le llegan Y explotamos la cancha como un iraquín Con el túnel no, con el túnel no, con el túnel no Con el túnel no, con el túnel no, con el túnel no Por más que forcen, con el túnel no Por más que hablen, con el túnel no Por más que tiren Con el túnel no, con el túnel no, con el túnel no Abran paso a los leñeros del túnel Chiquito, dile que no hay liga Con el túnel no, con el túnel no, con el túnel no Con el túnel no, con el túnel no, con el túnel no Por más que forcen Con el túnel no Por más que hablen Con el túnel no Por más que tiren Con el túnel no Con el túnel no Con el túnel no Con el túnel no